Otra vez. Fans estallan contra Hubert por la mala estrategia con Checo Pérez en Silverstone. Sergio Checo Pérez enfrentó otra desalentadora actuación en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Gran Bretaña. Su fin de semana comenzó con dificultades cuando culminó en el 19º lugar en la clasificación, una posición muy por debajo de las expectativas. A pesar de la esperanza de un cambio de fortuna en la carrera, las decisiones estratégicas desacertadas volvieron a frustrar sus oportunidades. El equipo no logró encontrar el ritmo adecuado ni la estrategia efectiva para aprovechar las oportunidades en pista. Esta serie de desafíos prolongados ha contribuido a una temporada llena de altibajos para Pérez, quien lucha por encontrar su lugar en su nueva escudería. Con cada carrera, la presión aumenta para mejorar y mostrar un rendimiento más consistente que refleje su talento y experiencia en la máxima categoría del automovilismo. Los seguidores de Sergio Pérez han dirigido duras críticas hacia Hugh Byrd, ingeniero de carrera de Red Bull, tras el decepcionante desempeño del piloto mexicano en el Gran Premio de Gran Bretaña. Pérez mismo expresó su frustración, indicando que una estrategia equivocada con neumáticos inapropiados fue determinante en su bajo rendimiento. Los aficionados culpan a Pearl por esta decisión que afectó negativamente el resultado final de Pérez. Esta situación ha intensificado las tensiones en torno al papel del equipo técnico de Red Bull y ha avivado el debate sobre la gestión de estrategias y recursos durante las carreras de Fórmula 1. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Sergio Pérez sufrió un revés significativo cuando su equipo optó por cambiar sus neumáticos a llantas para lluvia justo cuando la pista aún estaba seca. Esta decisión estratégica resultó en una conducción extremadamente difícil para Pérez, quien expresó su frustración por radio al señalar que las condiciones no justificaban el cambio. La falta de humedad en la pista hizo que los neumáticos de lluvia no funcionaran correctamente, afectando negativamente su rendimiento y posición en la carrera. La situación empeoró cuando finalmente la pista se mojó, pero para entonces, Pérez ya había perdido terreno significativo debido a la estrategia errónea en boxes. Esta experiencia subraya la importancia crítica de la coordinación entre piloto y equipo técnico en la Fórmula 1, donde decisiones como la elección de neumáticos pueden tener un impacto decisivo en los resultados finales. Hub Bird ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de los seguidores de Sergio Pérez, quienes lo acusan de perjudicar al piloto mexicano en varias ocasiones. En el Gran Premio de Austria, Bird fue señalado por errores en la gestión del tiempo de Pérez durante la clasificación, lo que resultó en una posición de salida desfavorable y lejos de los primeros lugares. Este incidente exacerbó las tensiones entre el equipo técnico de Rad Ball y los seguidores de Pérez, quienes cuestionan la consistencia y eficacia de las decisiones estratégicas que afectan el desempeño del piloto en la pista. La decepción fue palpable tras lo que muchos consideran la peor actuación de Sergio Pérez en Rad Ball y una estrategia desastrosa para la escudería. Las críticas apuntaron directamente a la gestión técnica, destacando la falta de un ingeniero efectivo para orientar al piloto en momentos cruciales. Esta situación ha generado un debate acalorado sobre la responsabilidad en las decisiones estratégicas dentro del equipo y ha suscitado dudas sobre la coordinación interna. Los seguidores de Pérez lamentan que el piloto sea señalado cuando la gestión técnica parece ser el verdadero punto débil que necesita ser abordado con urgencia para futuras competiciones. Las críticas hacia el ingeniero de Sergio Pérez se intensificaron después de que la decisión de cambiar a neumáticos lisos resultara desastrosa. Los seguidores del piloto mexicano señalan que, incluso antes de esa elección estratégica equivocada, Pérez no había tenido un desempeño brillante durante la carrera. Esta evaluación enfatiza la frustración generalizada con el rendimiento inconsistente de Pérez y la percepción de fallos en la gestión de estrategias por parte del equipo. La falta de resultados sólidos y la mala ejecución de decisiones cruciales en pista han avivado el debate sobre la efectividad del ingeniero de Pérez y la necesidad de mejoras sustanciales en la coordinación técnica. Tras este resultado, Sergio Pérez no sumó puntos, perdió posiciones en el Mundial de Pilotos y enfrenta una creciente presión. La falta de resultados competitivos podría poner en riesgo su posición en Red Bull, aumentando las expectativas y la necesidad de mejorar su desempeño en las próximas carreras. Pérez se encuentra en una encrucijada crucial para demostrar su valía en el equipo y justificar su continuidad en la escudería. Con cada carrera, la presión por obtener resultados sólidos se intensifica, mientras que las críticas y especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 se hacen más persistentes y urgentes. Todos los regaños de Checo Pérez a su ingeniero. Pese al buen inicio de Sergio Pérez, al quedar en el segundo lugar en el Gran Premio de Bahrein. Las cosas entre él y su equipo no parecen estar en miel sobre hojuelas luego de que se diera a conocer parte de la comunicación entre el Checo y su ingeniero Hugh Byrne. El piloto mexicano tuvo un problema de comunicación con su ingeniero Hugh Byrne, a quien el Checo llama pajarote, por lo que en constantes ocasiones lo regañó por su bajo nivel en el auricular. En las primeras revelaciones de esta difícil y atropellada comunicación se reveló que el Checo le dijo a Byrne, estás súper callado amigo. Habla más fuerte. Esta es la discusión completa entre Checo Pérez y Hugh Byrne, pero ¿cuál fue y con qué intensidad se dieron los diálogos entre ingeniero y piloto? Aquí te presentamos la comunicación completa entre Sergio Pérez y Hugh Byrne. HB. Calcaste los tiempos de Sainz en los sectores 2 y 3 minutos SP. Se te escucha muy bajo. Habla más fuerte. HB. Sí. Entendido. SP. Habla más fuerte. Por favor habla más fuerte. HB. Motor 11. Posición 1. Motor 11. Posición 1. Menos 4 minutos SP. Se te oye súper bajo. Habla más fuerte. HB. El switch está bien. El switch está bien. SP. Grita. Tienes que gritar. HB. Ok. Radio check. Gap con Sainz. SP. Sí. ¿Quién es Hugh Byrne? Es el ingeniero de carrera de Checo Pérez en Red Bull, mejor conocido por el tapatío como Pajarote y ya tiene varios años dentro de la escudería austríaca, pero solo un par como el ingeniero de carrera del mexicano. Según la información de Red Bull, Byrne ingresó a la escudería en 2012 como ingeniero de análisis y simulación. En 2015 trabajó de cerca con Max Prostapan en el simulador, pero desde 2021 está a cargo de las carreras de Checo Pérez. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1.